Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luis Ángel. Bueno, señor Luis Ángel, ¿de dónde es usted? Vivo en Madrid, soy español, vivo en Madrid, pero soy nacido en el País Vasco. En el País Vasco. ¿A qué se dedica? Trabajo en un almacén de una multinacional de papel. Soy oficial de segunda. Bueno, señor Luis, el objetivo de esta entrevista es dar a conocer su opinión sobre los videojuegos. ¿Usted cree que es una adicción o un pasatiempo? Bueno, pues la verdad que puede ser cualquiera de las dos cosas. Todo depende del uso que se haga de los juegos. El juego puede ser un pasatiempo para escapar del día a día y entretenerte y ser creativo. Y puede ser una adicción cuando ese pasatiempo pues excede de ciertas horas en las cuales pues ya pasa a ser una adicción como cualquier otra adicción, evidentemente. Ok, ¿y cuáles serían sus consolas favoritas? Pues yo tengo prácticamente todas, menos la Xbox y la PS3 y siempre me he decantado por un ordenador. De hecho, en esta misma habitación tengo tres ordenadores, el mío y los de mis hijos pequeños. Pero si me tengo que quedar con una consola, me quedo con la Nintendo DS. Nintendo DS. Bueno, ¿cuál es su juego favorito? Pues ahora mismo, la verdad es que Minecraft. Un juego creativo y para mí muy relajante. Es el mejor para mí ahora mismo. ¿Y cuál es el tiempo que usted dedica a los videojuegos? Uff, pues realmente, dedicar a los videojuegos, realmente no juego muchas horas al día. El problema es que como tengo un canal de YouTube, pues me gusta grabar, me gusta editar, me gusta hacer montaje, producción. Con lo cual, pues al día, entre mantener el canal y realmente jugar, jugar puedo estar jugando al día, pues una hora prácticamente, o dos como mucho. Luego el resto, lo que estoy haciendo es edición de video. En eso sí que me tiro muchas horas. Con lo cual, pues pueden ser dos horas al día de jugar, realmente. Ok, ¿qué razones tiene usted para jugar? Uff, las razones, pues igual cada uno tenemos una, pero realmente yo creo que para mí la razón principal es relajarme, salir un poco del día a día, desconectar, tener un rato para ti mismo y olvidarte de lo que es la vida normal para sumergirte en mundos como Minecraft o como el LOL o como cualquier otro tipo de juegos en los que la fantasía es lo que predomina. ¿Y qué consecuencias cree que trae el jugar mucho tiempo videojuegos? Pues una de las más importantes realmente es que dejas de hacer otras cosas que también son importantes. No quiere decir que jugar no sea importante, pero tienes que relacionarte con otras personas, tienes que estudiar, tienes que salir, tienes que conocer a gente, tienes que tener una pareja, en fin. Pierdes, pierdes, pierdes otro tipo de cosas cuando hay un abuso de los videojuegos. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene jugando? Pues, es que soy mucho más mayor que vosotros, yo llevo jugando, yo conocí casi prácticamente el primer ordenador que salió hace unos 30 años y llevaré jugando pues, pues, vamos a decirle 15 años, 20 años, esporádicamente, ahora me dedico un poco más por el tema del canal, pero yo conocí el primer ordenador, así que con eso casi lo dejo dicho. Ok, ¿y cuál es el primer videojuego que usted empezó a jugar, el primero que conoció? Pues realmente no recuerdo si fue el Tetris, hace cientos de miles de años ya, porque el Tetris es uno de los primeros, pero seguramente cuando las consolas no eran como las conocemos ahora, sino que estaban los Spectrum, estaba la marca Atari, que iban con cintas, pues seguro que jugaría algún juego parecido al Tetris o similar. Hola. Este, bueno, este, muchas gracias por su punto de vista, este, acerca de su, de su, digamos, su pasión. Gracias a vosotros. Su amor hacia los videojuegos, este, muchas gracias. Y pues, igual, muchas gracias ya por prestarnos su tiempo, por darme su punto de opinión. Ha sido un placer, chavales. Hasta la próxima. Venga, hasta luego, chavales. Adiós. Adiós.